Objetivo cumplido, ya tenemos los 50 puntos. Bienvenidos cadistas a un nuevo vídeo, espero que estéis por lo menos la mitad de contento que yo. Estoy eufórico, muy contento, ya por fin conseguimos los 50 puntos con estos 3, ¿verdad? Que hemos llegado a 47, pero como sabéis nos van a dar 3 puntos ante el REU cuando llegue el momento. Entonces ya hemos llegado a los 50. A partir de aquí, soñar. Antes de empezar a hablar un poco del partido, dos cositas. Una, si aún no lo estás, te invito a que te suscribas aquí abajito al canal para no perderte ninguno de mis vídeos. Y segundo, si escucháis algún ruido de fondo, espero que me disculpéis. Pero vivo en el centro de Cádiz y ahora mismo hay un jaleo en la calle impresionante. Si queréis, abro un poquito la ventana. Muevo un poquito. Mirad, es brutal, ¿vale? Lo menos mal que las ventanas son medianamente buenas. Y perdonad todo el desorden que tengo detrás, pero es que tengo visita. Pero bueno, este vídeo había que hacerlo, había que hacerlo rápido. Así que nada, vamos por él. Vamos a hablar un poquito del partido. Vamos a empezar con la alineación. En principio la esperada. Solamente de la que preveíamos salió en la delantera de titular Lecky. Yo puse que iba a jugar que era delantero. Finalmente jugó Lecky y el resto más o menos lo esperado. El partido empezó bastante bien para el Cádiz. Los 10 primeros minutos el Cádiz prácticamente alcozó al Albacete. Tuvimos dos, tres ocasiones bastante buenas. Y a partir del minuto 10 el partido se volvió un poco espeso. El Albacete intentó tener un poco más la pelota, pero la verdad que en ningún momento llegó con peligro. Y el Cádiz estaba esperando tener la suya. Un primer tiempo verdaderamente un poco aburrido. La verdad que fue un poco aburrido, quitando los primeros minutos fue un poco aburrido. Empezamos el segundo tiempo el Cádiz y salió otra vez de la misma manera que en el primer tiempo intentando encerrar al Albacete. Pero el Albacete la verdad que podía quitarse con relativa facilidad el acoso que intentaba someter Cádiz. Ellos la verdad que cada vez que salían daban la sensación de peligro. Pero la verdad que no llegaron hasta el final del partido, no llegaron a tener ninguna. El partido iba encaminado al 0-0 hasta que aparece Manu Vallejo. Una vez más, decisivo, provoca un penalti que fue clarísimo por otro lado. Y Alec con sangre fría, un lanzamiento perfectamente tirado. Pues colocó ahí el 1-0 y ya definitivo. Uno de los momentos, yo creo, alegres del partido es cuando entra Machín, ¿no? Porque da alegría saber que está en condiciones de jugar. Jugó unos minutitos, la verdad que apenas participó. Salió prácticamente para intentar coger una contra de matar partido. El Cádiz defendió bien, quitando un par de errores puntuales en defensa que sacaron de quicio a Cervera. Y a la grada nos acojonó un poco. La verdad que para estar bastante contentos del trabajo del equipo, que se vació hasta el último instante. Fue un partido muy sufrido, de mucho desgaste. Pero el Cádiz ahí yo creo que se mueve como pez en el agua. Y supo sacar los tres puntitos al Albacete. Y señores, ya estamos ahí. Nos colocamos más sólidamente en los play-offs de ascenso. Nos acercamos mucho. Le hemos ganado al Albacete. Le hemos quitado tres puntos. Además, le hemos ganado algo en la vera. Nos ponemos ahí a las puertas de luchar. A las puertas, ¿eh? Todavía tenemos un escaloncito. Pero nos vamos acercando para la lucha, para estar en la lucha del ascenso directo. Yo creo que una vez que hemos conseguido ya los 50 puntos, lo que tenemos que ir a por todas. Lo que tenemos que ir a por el ascenso directo. Porque ya otros objetivos no hay. Ya darlo todo a intentar llegar al final de la temporada con opciones de ascender directamente. Y si no se consigue ese objetivo, pues a luchar los play-offs. Qué alegría cuando ganamos en carnaval, ¿eh? Bueno, vamos a hacer el 3-2-1 o el 1-2-3, como queráis llamarlo. A los tres mejores del partido. Antes de ir con él, te invito a que vayas al vídeo que subí ayer del Cádiz Albacete desde la grada, ¿vale? Hice unas grabaciones en el gol de penalti, la afición cantando. Cuando el equipo viene a la zona de fondo sur y la gente le canta. Por si queréis, son los mistecillos. La verdad que ha quedado chulo. Os lo dejo por aquí arriba, ¿vale? Y le eché un vistazo cuando tengáis tiempo o ahora mismo. Vamos con el 3-2-1. Un puntito para Sergio. Partidazo otra vez del central. Partidazo. En todo momento, en su sitio, mandando al equipo. Es un tío pedazo de futbolista como la Copa Unpino. Estamos súper contentos de tenerte aquí, Sergio. Dos puntitos para Ale. El tiempo que estuvo en el campo hizo un pedazo de partido. Encima, marcó el penalti. Así que se merece los dos puntitos. Y los tres puntitos son esta vez para Manu Vallejo. Partidazo. Otra vez se vació. Qué pecha de correr. Se pegó impresionante. Encima provoca el penalti. Se atrevió a tirar dos faltas. Sacó algún cósmico. Está prácticamente en toda la jugada de ataque. De verdad que partidazo de Manu. Qué pena. Qué pena. Va a dejar las arcas llenas. Pero qué pena. Qué pedazo de futbolistas tenemos ahí con Manu. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, espero que me regales tu like. Que te suscribas al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Es el que ha de hoy. Ya tenemos los 50. ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.